La segunda novedad de QJ en 125 es el scooter clásico retro LTR. Como su hermano, el LTR está impulsado por un motor refrigerado por agua con culeta de 4 válvulas que rinde también 14,7 caballos a 8.750 revoluciones por minuto. Pero se trata de una base mecánica diferente y sin el sistema híbrido. Se incluyen también el sistema de parada al ralentí Start-Stop. Ni por potencia ni por refrigeración, el motor de la LTR tiene rival en su categoría. Lo que más nos ha llamado la atención de este LTR es la originalidad de su asiento con un tapizado guateado con forma de rombos. Además, te adelantamos que es un asiento amplio en el que presumiblemente se cogen holgadamente dos plazas. Bajo el asiento, con apertura junto a la cerradura de contacto, solo se da que había un casco JET, uno de los fallos. Pero lo compensa el Balls-Up de 33 litros que se incluye de serie en el que sigue cabe un casco integral y muchas cosas más. Y que, como en el MTX, monta una tapa superior a juego con el color de la carrocería. El huevo del casco comparte espacio bajo el asiento con un depósito de 6 litros de capacidad. También resulta original el mascarón de proa, podríamos decir, el emblema QJ montado en la parte inferior de la nariz del escudo. El cuervo de instrumentos es más sencillo y se basa en una pantalla de CD de gran nitidez. El manillar incluye un faro rectangular que trae recuerdos al de las antiguas Lambretas, pero con el toque moderno del duble foco LED con guía luminosa en forma de ceja que hace de luz de posición. Detrás, el piloto tiene forma de arco con una guía luminosa en su perímetro y matiz de dios en el interior para las luces de posición y frenado. Los corros intermitentes se enrasan con la carrocería y lo forman en hileras de LED. Ruedas de 12 pulgadas en ambos ejes con discos de 220 y 190 milímetros respectivamente y sistema ABS de dos canales, algo inédito en el segmento de los scooters de Dintax. El puesto de conducción es muy amplio, por alto que seas jamás te golpearás las rodillas, disponiendo de plataforma plana para apoyar los pies. En el salva piernas se han dispuesto dos sencillas guanteras abiertas, disponiendo junto a la segunda de una toma de corriente de USB bajo una tapa de goma. En marcha, aún empatando ambos scooters en cuanto a potencia máxima, nos ha parecido mucho más enérgico en la respuesta del LTR e incluso hasta más rápido. Llegando a ver en su velocímetro los 122 kilómetros hora, lo que permite moverse con su altura en vías de circunvalación y hasta en cortos recorridos por carretera abierta. Sin olvidar su excelente manejabilidad a los desplazamientos urbanos, que es donde se encuentra más cómodo. El motivo de esa mayor velocidad que pudimos comprobar en tramo de carretera se debe casi con total seguridad al menor peso del LTR frente al MTX, nada menos que 20 kilos de orden en marcha, 118 del LTR por 138 del MTX. Y terminamos con el precio, en el que el LTR coincide con su hermano. 2.999 euros con baúl trasero y la exclusiva garantía de 6 años que ofrece QJ en todos sus modelos. Se puede elegir en tres colores, blanco, azul y negro. Muchas gracias por seguirnos. Gracias. 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 Gracias.